En Chimbote continúa la huelga docente, los profesores se enfrentaron a la Policía Nacional durante una protesta. Un dirigente de dicho gremio criticó la respuesta de las fuerzas del orden. Mientras que por un lado en la Defensoría del Pueblo se desarrollaba una reunión entre las autoridades para evitar la violencia y violación de derechos durante la huelga que mantienen los docentes entre las avenidas Pardo y Galvez, la policía remetía contra los docentes huelguistas con bombas lacrimógenas para obligarlos a dispersarse y dejar libre la vida pública. Estamos ahorita por ejemplo acá en la Juara, tenemos nosotros acá un plantón porque tenemos también que hacer conocer que nuestras medidas de lucha siguen. Al inicio de su acción de fuerza los profesores se ubicaron en la intersección de las avenidas Pardo y Galvez con presencia de la Policía Nacional. Pasados 40 minutos los efectivos policiales les ordenaron despejar la vía y ante la negativa no tuvieron mejor medida que dispersarlos por la fuerza con el uso de bombas lacrimógenas. La reacción del dirigente Gregorio O'Hara fue criticar la medida policíaca respecto a la agresión protagonizada por docentes huelguistas contra sus colegas que se niegan a sumarse a la huelga, así como contra padres de familia y los periodistas, pero no fue capaz de descartar acciones semejantes en lo sucesivo. Yo no podría decirles porque yo no he observado nada. Yo ahora me estoy informando por los medios de comunicación. Si hubiese estado presente podría decirles así de alguna manera. Yo considero que a veces, como cualquier otra noticia que sale por los medios de comunicación, que a veces es en forma exagerada. Nosotros no tenemos como comité de lucha ninguna orientación de ataque a los maestros. Sin embargo, los maestros somos vándalos. O sea, los medios nos están sacando como vándalos.